¡Hey! ¡Hola amigos de El Ascensor! Pues aquí estamos ya presentando en esta entrega de los Monster Music Awards Aquí andamos el Macrox y el Potter y pues mi amigo Potter, ¿qué esperas para esta entrega? Pues la verdad esperemos que sea de bendición este evento Sabemos que es de alcance más que nada y también para reconocer el trabajo que están haciendo algunas bandas cristianas Pero lo importante mi querido Macrox es que realmente pues le den la honra a quien se la merece Que es el jefe de allá arriba Entonces pues esperemos que sea una noche bastante buena, divertida Y pues nosotros aquí dándole a la chamba y pues dándole a las presentaciones también Exactamente y fíjate que me late esto de los premios Monster No por el reconocimiento sino porque es un buen pretexto para que se junten los cantantes Para que conozcas a esos talentos que Dios está levantando Esta generación de músicos que Dios está levantando Y también aquí los miembros de comunicación andamos adóndonos unos a otros Y eso es padre de tener la unidad como el cuerpo que somos mi amigo Potter Exactamente, exactamente Juan17 si no me equivoco La unidad del cuerpo de Cristo y pues es lo que estamos viendo Ustedes van a conocer a bandas nuevas que les vamos a estar presentando en diferentes entrevistas Así que pues bueno es una noche bastante buena, bastante monstruosa de repente también Pero en el buen sentido como nos decía alguna vez el buen Mike Entonces mi querido Macrox pues aquí estamos en los Monster Music Awards 2011 Yeah pues aquí estamos en el ascensor y vamos a ver que es lo que se ve Pues ahí está esta banda de Crosstalk y platíquenos acerca de su nuevo material que están lanzando Y traen una temática bien social pero a ver platíquenos mejor ustedes Ah bueno pues la idea con ese video hablando con Gabriel Flores que es un muy buen productor amigo nuestro de Saltillo Tuvimos esa idea de hacer un tema muy social y eso nos ha abierto puertas incluso a niveles del gobierno ahí local Realmente el enfoque es impactar almas, impactar vidas con nuestra música, con lo que sabemos hacer mejor Con lo que realmente nos apasiona que es transmitir a Dios que es el principal autor principal de nuestras vidas ¿Algún mensaje que tengan para los chavos ya sea por el tema social que trataron? Primeramente decirles que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a las corrientes A lo que nos dicen muchas veces los medios seculares o así Sino que realmente podamos renovar nuestro entendimiento y poder pues seguir adelante y llegar a nuestro destino Que eso es lo que trata nuestra canción Hola yo soy Thalis y bueno, yo soy Thalis Y ella es Thalis Oye y plantícanos un poquito acerca de lo que estás presentando actualmente Bueno ahorita el disco salió hace un año en tiendas y digitalmente en iTunes Ya tuvo su tiempo ¿no? Empecé desde hace como dos años, un rato Y te digo apenas salió a la venta pero ya estoy conveniendo para el segundo disco Y tocar ¿no? Que es lo que a la independencia nos identifica Exactamente ¿Y cuál es el mensaje que estás manejando y hasta quién van enfocadas tus canciones? Pues yo hay un mensaje que es universal ¿no? O sea manejo mucho la búsqueda de esa paz mental Que bueno va desde llevarte bien con la gente, sobre todo llevarte bien contigo mismo Para encontrar una paz espiritual que yo personalmente lo digo Pues me dio la oportunidad de conocer a Dios y estoy en el proceso igual de seguirme conociendo mentalmente Y esa es mi idea que traigo para todo tipo de personas ¿no? Estamos muy contentos y muy bendecidos de estar aquí en los Monster Music Awards Estamos bien pero bien contentos Sobre todo estos eventos de alcance que son una maravilla Hay que hacerlos, hay que participar donde la gente llegue y vea y digan ¿Qué le pasa? ¿Dónde salieron esos monstruos? Esos monsters que se la pasan alabando, que se la pasan dando gracias por los alimentos Gracias por cada día bendiciendo a la gente Pues son unos monstruos Entonces ¿de qué se trata este rollo? Y es lo importante, alcanzar a gente Este tipo de eventos son lo que nos significa, nos hace estar muy contentos Exactamente, la gran misión Oigan ¿y cómo les ha ido con el colapso? A ver platíquenos Es que te puedo decir, el colapso sigue donde pisa, donde suena, donde toca Colapsa Algo pasa ¿no? Y Dios ha protegido mucho esta canción Ha tenido buena aceptación en todos los aspectos Desde el video, la canción, cada presentación Pues sigue haciendo lo suyo ¿Por qué? Pues porque lo hemos puesto en manos de Dios Ahí vamos, el disquito pegando poco a poco Ya ha pasado al otro lado del charco Entonces por ahí ha habido una aceptación increíble, gracias a Dios Y pues no queda más que aventar las coronas delante del rey Y decirle pues que él siga haciendo lo que tenga que hacer Vámonos a Chicago ya, nos vamos a Chicago el próximo mes Aquí está el Mike Pulgarín Y más y menos es lo bien importado Es el nuevo tecladista de la banda Y el bajista en Estados Unidos Imagínate nada, qué maravilla de músico este hombre Bendecido por el señor Puro talento para el señor Vamos a Chicago el próximo mes, vámonos Órale pues, si no hay programa de El Ascensor es que anduvimos por Chicago con la banda ecléctica ya que nos invitaron Fue su culpa, si no llegamos al programa Fue su culpa, entonces ya saben dónde buscarnos ¡Hey amigos de El Ascensor! Anología de los Monsters ¡Musica World! Pues nosotros somos el Macrox y el Poco, el conductor del programa de televisión ¡El Ascensor! ¡Yeah! Y estamos aquí para presentarles la categoría al mejor solista pop ¡Yeah! Pues en este momento vamos a reconocer a aquellos que han presentado una trayectoria en este tipo de música Que han sido grandes intérpretes, que la mayoría de los temas que han presentado se han convertido en himnos Y son himnos que son un ícono no solo de una congregación, sino de diversos sectores ¡Yeah! ¡Yeah! Y además estos muchachos, además de que las interpretan, también escriben sus rolas y ellas han impactado de gran manera Así que mi querido Macrox, les tenemos a seis cantautores de esta noche ¡Y los nominados son! ¿Qué onda con el álbum Eternidad? A ver, cuéntanos sobre este álbum, que pues también ya presentamos el videoclip Pero a ver, cuéntanos de ti Excelente, fíjate que, bueno, primero gracias por pasarlo El video Eternidad, que como dice un amigo, el álbum Eternidad ¿Qué podías decir del álbum Eternidad? Pues que duró una eternidad Duró mucho tiempo, estuvimos más de dos años Después de que estudié la carrera de Ingeniería Industrial, pues Le dije al señor Señor, tengo este anhelo, tengo este deseo, pero sabes que muero a él Y deseo que seas tú el que me lleve No yo, no cumplir mis tiempos, sino tus tiempos, tus propósitos Tus eternos propósitos que ahorita dice tu amigo Se nota el más eterno Dice un amigo, ahorita todo lo que digas eterno es válido Gracias Eterna, todo, etcétera, etcétera Amigo eterno, etcétera Y entonces sucedió así, ¿no? El álbum Eternidad es un álbum que está dirigido a la iglesia Con cantos para que ellos puedan estar ahí los domingos, etcétera Y también está ruido para los chavos Oye, y platícanos un poquito acerca de ese proceso de espera ¿Qué mensaje le podrías dar a todos los chavos que están pasando exactamente por lo mismo? Mira, fíjate que es una excelente pregunta Qué privilegio que me permitas decirlo Y a ti que lo estés escuchando, ¿no? Fíjate que lo que te podía decir es de que no se trata de cumplir tus sueños Se trata de cumplir los sueños de Dios Entonces vas a eso Mira, si yo estudié ahorita en una carrera Si yo ahorita estuviera en una oficina O en un trabajo, no sé Yo estaría igual de feliz Yo estaría igual de contento Porque sé que es ahí donde Dios quiere que yo esté Ahí sabría que Él me tendría, ¿no? Entonces yo podría decir que en este proceso de espera Tú ores Y lo primero que tienes que hacer Irónicamente para alcanzar tus sueños es Morir a tus sueños Exactamente Yeah, pues eso es lo que tenemos que hacer Morir a nuestros sueños y cumplir los sueños de Dios ¿No, mi buen Tilo? Hey, amigos del Ascensor Pues aquí estamos con Lizzy Gastelum ¿Y cómo te sientes de haber ganado este premio Monster? Bien contenta, bien feliz, bien agradecida con Dios Y pues ha valido la pena la espera de tantos meses Todas las expectativas que teníamos Se cumplen, así que contentísima Bien, oye ¿Y cómo te sentiste con tu participación? Y aparte, pues ¿Cómo ves que reaccionó la gente con tu presentación también? Eso es lo más padre Que viene gente a apoyarme Desde Ciudad Nezatán Entre diferentes municipios de por acá Estoy bien contenta Mi participación fue realmente una sorpresa Pues no me lo esperaba Ya me dijeron Lizzy vas a cantar Y pues va Me lancé Y pues todo el público yo creo que bien animado Y todo así que bien agradecida con Dios Cuéntanos un poquito para los chavos Que tal vez están desanimados O tal vez no tienen algún sentido ¿Qué recomendación tú les darías? Bueno yo también Yo creo que yo soy la indicada Para recomendarte a ti Querido joven Cuando te dicen No, no la vas a hacer Te vas a morir de hambre Si mira que en la música Yo apenas tengo unos cuantos meses Que salió mi disco Y sabes que Si es un sueño que el Señor puso en tu corazón Se va a cumplir Es una promesa Tú créela Tómala Ponla en acción Y vas a ver Cómo van a empezar a pasar Cosas extraordinarias en tu vida Ya estamos aquí con Joel Upper Ground Y BPS Felicidades Primeramente Porque como ustedes pueden ver Ellos se llevaron el premio Monster Aquí mi buen Joel Oye ¿Cómo te sientes después de esto? Mira le damos la gloria a Dios Siempre por todas las cosas lindas que Él hace Esto simplemente es un detallito que Dios nos da Seguimos adelante trabajando fuertemente Y sabemos que estamos haciendo grandes cosas para Dios ¿Qué es lo que nos van a escuchar los chavos aquí Que compren este material? Pues mira en realidad la propuesta siempre ha sido Cristocéntrica De un intercambio Entender que Dios está lleno de gracia y misericordia Que Dios tiene la oportunidad de encontrarte tal y donde estás Tal y como estás De levantarte Amarte tal y como eres Y llevarte a grandes cosas No importa cuan enterrado te sientas O cuan atrasado te sientas Dios te quiere así Dios te ama así Dios quiere recogerte así Y quiere hacer grandes cosas en tu vida Así que no te rinda Porque en ti hay propósito Yeah Pues que gran mensaje Enrico Potter Oigan y ustedes A ver BPS Platícan un poquito Acerca de este disco Que tiene el Macrox en la mano A ver Háblenos un poquito acerca de él Pues igual Nosotros Cristocéntrico Es un mensaje positivo Nuestra música es Se dedica a evangelizar Y a toda esa gente que nos está viendo Bueno Sabes que Dios es la última respuesta Dios es el Dios siempre va a estar ahí Con los brazos abiertos Mira La verdad Hemos pasado por muchas experiencias Y es por eso que el disco se tituló A pesar de todo Yeah A ver si nos puedes interpretar Un poquito de las canciones Con las que participaste Aquí en los premios Dice Ellos Ellos no entienden O no El por qué El por qué Te adoro Y hace una parte dice Si alguna noche soñaran Así tu presencia En mis sueños Tu fuego sentir Acariciándome Mi alma en ti Junto a tu gloria Quiero vivir Amigos del ascensor Pues aquí estamos Con Believers Y pues como sienten De haber ganado este premio Emocionadísimos Gracias a Dios Todos los saludemos a él Desde las fuerzas Cada que nos despertamos La intención de nuestro corazón Para alabarle Para hacer algo Para que No nada más No tan solo para cristianos Sino para gente Que no conoce la palabra Que por medio del espíritu Podamos llegar hasta ellos Hasta sus corazones Y poder cambiar Por medio del espíritu Algo distinto Háblenos un poquito Para la gente del ascensor Acerca de lo que ustedes producen Bueno pues este Nos interesa mezclar Todos los géneros Que escuchamos Pero si tratando De atacar algo diferente Algo novedoso Y hay mucho rock Y hay mucho pop Entonces buscamos Otro género También para Para que gente Que no conozca De Dios Pues puedan acercarse Por medio de la música Entonces hay que abarcar Pues todos los géneros Hey amigos del ascensor Pues aquí estamos Con el mero mero master De los Monster Music Awards Mike J Como te sientes Después de esta entrega De los premios Uy pues muy cansadísimo Y ya con este Con el maratón Acá de bandas Categorías Pero pues contento Gracias a Dios Todo ha salido Como Como él lo ha planeado Desde un inicio Y Seguimos aquí Sirviéndole Y chambeando En todo este proyecto Oye ¿Qué planes se vienen? Porque ya sabemos Que este evento Se cumplió Se cumplieron Tus expectativas Supongo Pero ¿Qué planes Se vienen Para los Monster? Pues Vienen nuevos retos Porque Ha quedado Al menos también Como director del proyecto Ha quedado Una insatisfacción Que te genera Proponerte nuevos retos Y yo creo que Todo lo que ha pasado En esta entrega Requiere Ahora de un mayor compromiso Y de una mayor proyección Y no nos la vamos a dar nosotros No nos la van a dar los medios Lo voy a indicar En la directriz Que siempre ha tenido El Señor Jesús con nosotros En el cual Como yo se los dije Ahí en el evento No son importantes los premios Aunque es un estímulo Para muchos Pero es un pretexto Para poder Tener una industria De la música unida Y que se pueda lograr El mensaje evangelístico En la vida De los que no conocen a Jesús Entonces Ese es el propósito Y vamos No solamente hacia México Sino a otras partes Del mundo De América Latina Ya pues ahí está La importancia de la unidad La importancia de la evangelización Y pues de darle el nombre Al jefe Exactamente Y pues de verdad Te agradecemos Por esta invitación Que nos hiciste Y muchísimas felicidades Y que Dios te siga gustando Y que vaya siempre De ascenso en ascenso ¿Qué es lo que más te ha hecho? Ya que tú te ha hecho